Autosomar viajó por valles, por carreteras, por montañas, pero también amigos Autosomar anduvo por lagos, hermosos lagos. Así que les presentamos los consejos que debemos tomar para cuando salimos de viaje. Bien amigos, una observación importante que debemos hacer a la hora de viajar es que cuando hay una calle en construcción o se detiene el tráfico, de vehículos de manera momentánea o de manera, se puede decir, instantánea, entonces pongamos nuestras intermitentes, porque las luces de intermitentes van a indicarle al de atrás que hay que frenar, porque hace un momento atrás escuchamos un frenazo muy fuerte en la fila, entonces no pusieron las intermitentes y el auto que iba atrás casi le golpea a nuestro antecesor. Entonces, dar la pasada a un vehículo que sea grande, de tipo pesado, para que ellos puedan ingresar también a la carretera. Un vehículo grande, recuerden que hace un gran trayecto por el vagón de carga, entonces recuerden dejar espacio para su giro, para no incomodar lo que es el giro respectivo de la rastra. A la hora de conducir, mantener su derecha, si usted ve que otro vehículo va más rápido o lleva mayor velocidad, que usted entonces mantenga su derecha y deja el carril izquierdo para los vehículos más rápidos y el derecho por sí, su vehículo es un poco más lento o si usted va conduciendo de manera más moderada, manteniendo siempre la derecha. Si va subiendo pendientes, muy empinadas hacia montañas, es importante que nos mantengamos siempre pendientes del marcador de temperatura para que no vayamos a sobrecalentar un vehículo. Es bueno mantener una aceleración constante también para el ahorro de combustible y que mantengamos pendientes siempre de las luces, de cualquier testigo de aceite y de la temperatura también para no olvidarnos, igual de que se vaya a sobrecalentar. También no olvidemos lo que es la parte del descanso, cuando hemos manejado durante varias horas, es importante descansar en nuestra vista y si es posible, si puede descansar unos minutos, unos 15 minutos, ya que o si no, si puede descansar más, sería mucho mejor. Ya que el cuerpo se fatiga y es importante que nosotros evitemos cualquier accidente que se da muchas veces. Por fatiga se puede quedar dormido, se puede quedar, el cuerpo no siente muchas veces cuando ya no puede más. Una vez me pasó, venía conduciendo, ese mismo día lo hice 10 horas seguidas y ya me venía durmiendo. Gracias a Dios no pasó a más porque escuché el ruido de algún túmulo, de una boya y entonces pude esquivar lo que es la parte de afuera del precipicio y entonces es necesario que descansemos. Al detenernos es importante que no apaguemos el vehículo inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque obviamente el turbo viene de altas revoluciones, incluso si no tuviera turbo, si fuera aspirado natural, también es importante para que se regule la temperatura del motor. Yo sé que las RPM del turbo son mucho más altas que las RPM del motor. Un turbo puede girar a 10 o 20 veces más o incluso mucho más, dependiendo qué tipo de turbo sea, si es para turbo gasolina o un turbo diesel. El turbo diesel es menos las RPM, pero igual siempre es importante no apagar el vehículo. Es bueno esperar unos 3 minutos a 5 minutos con el motor encendido o más si puede, para que así se pueda regular todo lo que es la temperatura del aceite y lo que es la flecha del turbo y los bujes no vayan a sufrir ningún problema. Si usted ve una curva, reduzca la velocidad antes de entrar a la curva y no ya en ella. Ya que si frena de manera brusca en la curva, puede derrapar el vehículo más si está lloviendo o más si ha caído nieve. Entonces es mejor reducir la velocidad antes de llegar a ella. Si se detiene a la orilla de la calle, es importante que lo haga respetando lo que es las vías, ya sea el carril izquierdo o el derecho, y no se detenga en plena calle porque puede ocasionar un accidente. Entonces es mejor poderse orillar bien y estacionarse en la verma que siempre hay en las carreteras. Es importante el uso de conos o de señalamiento por si se detiene a la orilla del camino para que pueda prevenir a los otros automóviles. Si no, ustedes miren así mucha roca que es a la orilla del camino, es mejor usar el carril izquierdo y puede ser que se esté en pleno derrumbe alguna montaña o cerro. Una precaución para rebasar una motocicleta es importante rebasarla como que si fuera un automóvil para no ir a ocasionar un accidente o incomodarla. Obviamente viendo el retrovisor para poder cambiar de carril y después volver a tomar nuestro carril derecho. Es importante que si va un camión o equipo pesado frente a nosotros, no nos acerquemos mucho a él ya que puede arrojar piedras. Ya me pasó una vez que de sus ruedas arrojó una piedra y quebró lo que es el parabrisas, el vidrio. Si vas a viajar en la noche, asegúrate que pueda tener las luces, tanto las luces delanteras de tu automóvil o los focos estén en buen estado, así como los reflectores traseros o los stop. La intensidad o el brillo del tablero se regula de este botón, en algunos es diferente y hay que regularlo de manera que quede menos intenso este brillo del tablero al brillo o a la luz externa del vehículo, a la luz frontal para no irritar los ojos. Usted regúlelo a su gusto, aquí pueden ver, aquí lo bajo totalmente y acá está el máximo, yo lo dejo casi en nivel medio para que no irriten los ojos y recuerden revisar antes de cualquier viaje las luces. Recuerden que el vehículo trae luces de cortesía, luces de stop, de frenado, de reversa, trae luces de posicionamiento, las luces altas y bajas que son las frontales, halógenas, por si trae halógenas también, entonces todo eso es importante revisarlo para no tener una sorpresa de cuando nosotros viajamos de noche y nos haya fallado un foco o alguna vía o algún tipo de iluminación del vehículo. Bueno, podemos ver en este video, podemos apreciar acá un carrito de unos pequeñines de origen hindú, podemos ver que muy bonito, obviamente va despacio porque son una marca nueva, son carros pequeños.